John Si, ya vi NO Como puta voy a hacer de llegar hasta aquí, a llegar a Flavio que está re le... re re pero re lejos NO Que pelotudo, me partí las piernas, boló Que genio que soy Mano, tu estás pendejo, que hijo... Me partí las piernas, boló, ahora estoy caminando más lento de lo que caminaba, boló No puedes saltar No tenés dos de metal, así haces el tornequete Amigo, literalmente estoy en bolas Bueno, bienvenido al park Ok, hola Oh, la... la casa de los... Bienvenido a la casa de la legión de imbéciles Es bellísimo Necesito ropa ¿Alguien tiene ropita para convidarme? Si, toma mira Puta madre Ojalá te abrigues Nooo, pero... Bueno, peor es nada, bol Oh, está buena la casa de la legión de imbéciles No te meto con la legión, si No te meto con la legión, si Oh, pero si... ¿Cuál es mi cama? La verde La verde La verde Aquí está la verde ¿Eh? ¿Me robaste comida? ¿No? No, yo no sé qué nada Ah, Plavio, tienes un propio armario No, eso es yo No, eso es yo Lo siento yo, pero... No, no, no Es pues si querés, loco ¡Auxilio! Ahora encontrame, desgraciado ¡Encontrame! Si se ve tu nombre ¿Para que consigamos chiles? Sí, para que no andes en bolo Porque... La verdad La verdad Que no da mucha gana De ver tu... Tu manisito Jajaja Da lástima por eso Mira, lo veo así, flaquito Todo me da gana de tirarle un pedacito de pan Miren el tamaño de esos huevos No, Plavio, no, pero si fue sin querer Jajaja No, pero si fue sin querer, porro ¡Dale, John! ¡Apúrate! ¿Nada, maricón? Creo que sobra Quiero ver Que... Ah, no No, ahí sí vale R Ahí sí vale R Que muerto Bueno Para que aquí hay ropa Ah, ya lo vi No No ¡Me ve! Voló, estás re rabioso conmigo Bien Lo matamos Sí, lleva Batman a la linterna Igual nosotros te cubrimos ¡Oh, mira! ¡Hertar! Acá está la armería Acá está la... Aparte, el público no puede... Jajaja ¡Escucho tu manis! ¡Ay! ¡Perdón! Es que... ¡Era vos! Jajaja ¡Escucho tu manis! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Le metió una chance en la cara Perdón, amigo Vuelve que venía así, Gil porque así vengo oculto de los zombies y de todo oh, se me crashe el fuego, puta madre oh, ¿y eso qué es? mira, encontró un chalequito, al menos ¿se te crashe, oye? no, ahí está, ahí volví uy, ¿sentiste? uy, alto lagazo agachate, Parker si viene uno, lo cagamos a hachazo entre todo si agachado, caga en los hachazos, es más difícil mirá, Parker, una pistola, una pistola, Parker uy, justo tengo cargadores acá hay un gorro de policía sacate ese gorro de campesino y ponete ese ¿disparo? no, 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 no dispara para lo traigo, entonces no, no tenerlo ve no reaccionó va por puto mira que hay un cuchillo militar hubo una caja fuerte bloqueada nooo nooo, no, alguien bloqueó esto si, alguien, vamos, loco si, yo seguí así y ya lo va a romper con la hacha bueno vamos 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 para acá chegil, acá hay un ¿qué hay acá? ¿what? un campamento un campamento militar para que no corran no corran cualquier cosa, eh porque bueno eh, pantalones militar ah, toma par botas de embola de embola que es la luz acá no oh, Silicio, me muero me muero no, no, no nooo nooo Donde dice home Mirá, John, culiado No seas tan rata Te estoy viendo, Johnny Está grabado, John Qué lacra, mirá, se pone de robarme las cosas La decepción La traición, amigo Mirá Corre como puta Genial, sí funcionó ¿Qué funcionaste? Me crasheé el juego en la constitución No, te mataron, John Sí, ya vi ¿Quién disparó? Yo no Corre, boludo La cagó, este pal Corre, corre, corre Mirá, pero el Plague va zafando de pedo, bro Agarra mi arma Uh, no, se llenó, John Trajiste todo para adentro No, ya la cagué, boludo No, estoy encerrado Cuidiado y Messi Perdí mi arma No, y se crashó el juego Puto No, ay Dios Al menos de día Algo La, la cagué Ah, no ¿Vos decís? Sí No, no, no creo No, 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 no ¡Gracias!